Saliendo de predicar en estos momentos de este río harto, estamos un poco impactados con el atentado terrorista que acaba de suceder en Francia, donde más de 70 personas resultaron muertos, más de 125 heridos y siguen aumentando la cifra de muertos. Más de 20 niños fueron asesinados por estas mentes diabólicas e impulsados por el grupo terrorista ISIS, el Estado Islámico, que salieron en el caballo de Troya, que salieron escapando de Siria y entre los que escapaban también iban estos terroristas violentos y terribles. Pueblo, esta es la hora del terror. El mundo está viviendo un momento muy difícil. Aquí nosotros hemos venido hablando de que esta es la era del terror, países que nunca han escuchado de atentado los comenzarán a escuchar, ya que se ha regado por todas partes estas mentes diabólicas. La Iglesia debe de estar al tanto, predicándole la verdad a la gente de que estos no son tiempos, para predicarle a la gente de dinero, sino para llevarlos a una vida de oración, de ayuno, a una vida de consagración y de separación. He tomado este minuto a este un video nocturno para que el mundo y los que pudieran estar viéndonos entiendan que es una hora muy seria, muy seria. El atentado de Francia en estos momentos está consternando al mundo, pero sabemos que vienen muchos más. Y el llamado es a estar alerta. La Iglesia va a ser levantada en cualquier momento. El ambiente está preparado. El Anticristo hará su aparición con una oferta de paz que muchos no podrán decir que no. Pronto nos iremos de este planeta. La Iglesia se va. No te quedes. Corre a Cristo.